Con la participación de líderes comunitarios, pastores evangélicos, autoridades municipales, jóvenes, madres, padres, niños y niñas, se llevó a cabo en CEBA con la primera capacitación de las Comisiones de Paz, Reconciliación y Derechos Humanos impartida por el Ministerio de la Mujer. Capacitando también a los miembros de comisiones en temáticas de derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los jóvenes, de la adolescencia y de la niña. El reunirnos en este encuentro significa ir dándole las herramientas necesarias a las comisiones para un mejor acompañamiento a las familias y a las comunidades. Que ellos se conviertan en estos promotores de la paz, promotores del amor, promotores del cariño, del diálogo y por supuesto de todos los derechos que ha restituido este buen gobierno. Entre los logros de estos encuentros está el reconocimiento a los avances en materia de derechos humanos de las familias nicaragüenses. Bueno, a mí me parece bien porque estamos promoviendo la paz en cada comunidad, en cada barrio y seguir adelante, que aquí en Nicaragua siempre queremos paz. Es un derecho que cada nicaragüense tenemos para tener en cada comunidad, en cada barrio el derecho a la salud. Llevar el consejo a la gente que debemos de estar reconciliados en paz y en unidad, que aquí no haya odio, verdad, para nadie. Aquí todos somos nicaragüenses, verdad, y tenemos derecho a esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad para poder trabajar, verdad, en nuestro país y salir adelante, verdad, sacar adelante nuestra economía. Para mí ha sido muy importante porque también, verdad, le hablaré a nuestra comunidad lo que es la paz y que cómo también, verdad, se construye la paz, verdad, porque también dice nuestro comandante, pues que la paz no se compra, la paz se construye. Para Canal Siempre 19 les informó Silón en Palacios.